La Universidad Mayor Elegí estudiar agronomía en la Universidad Mayor porque es la mejor escuela entre universidades privadas y ocupa el noveno lugar a nivel nacional según el ranking América Economía. Mi formación está basada en el aprendizaje práctico, en diversos talleres, laboratorios, salidas a terreno y giras de estudio desde el primer año, lo que me ha permitido conocer respecto a la realidad y desafíos de la carrera, siempre guiado por profesores de primer nivel en la disciplina. La escuela posee alianzas con más de 200 instituciones públicas y privadas, lo que es fundamental para generar una gran red de contactos que me ayude a gestionar mi profesión de la mejor manera una vez que tú. De hecho, tenemos una alta tasa de empleabilidad al primer año de titulación y quienes ya se han titulado se desempeñan con éxito en el sector público y privado. En la mayor, tengo todo el alcance de mi mano para ser un agrónomo emprendedor. Soy agrónomo. Soy de la mayor.